Hola amigos, hoy les traigo la continuación de una colección que empezamos hace tiempo que son las pokeballs de metal no sé si se recordarán el vídeo que hice en el que abrí tres o cuatro de estas cuatro parece que fueron ahora salieron estas dos, vamos a agregarlas a la colección tienen el mismo defecto que las anteriores en el sentido que se dañan si se golpean y bueno, estas ya venían así a pesar de que he tenido todo el cuidado del mundo se apoyan con facilidad habiendo dicho eso, vamos a abrirlas para los que no recuerden traen unos pocos sobres, no traen muchos tampoco y una de las cosas que me desilusionó fue que la moneda que traían, oh mira ahí, tiene otro bollón más y feo ese justo la última, bueno que la moneda que traen es la misma en todas así que esperemos que estas dos traigan una moneda diferente bueno, esta también está abollada ligeramente ahí y ahí se nota menos pero pareciera que también hay una bollón en esta sección bueno, abrámoslas no sé si se las mostré así igual que las anteriores, son un poco más grandes que una mano y siguen los diseños del videojuego ahí se pueden notar las abolladuras mirámoslo que trae trae solo 3 sobres ya ni me acordaba cuantos sobres venían y trae una de Lucario si mal no recuerdo, esta es diferente, claro porque las otras traían un Bulpix así que viene ahí es bueno que haya monedas diferentes y ahora vamos por la otra también 3 sobres y también una moneda de Lucario claro, no se repitieron con respecto a la vez anterior pero sí se repitió la moneda en esta dos Pokémon y trae un sobre de 2 standard una de Sun and Moon y una de Evolution por un Shard sí Evolution y la Standard o sea, básicamente trae los mismos sobres no hay algo que... no hay mucho de que sorprenderse así que ahora vamos a abrir esto por lo enorme entiendo por los fases entiendo por los fases veamos que viene el giyawa weyaw wait y seahammer y la silken amplia 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 quito monics interesantes Tapu Coco Reverse Y Cofripus También es verde Energía y Doctrio, Pincer, Choice Helmet, Elaron Bulletpicks, Snowball, Ariane, Cyndaquil, Hoplio, Heat Factory y Self-Strike Estas son las cartas de Bastante Así que vamos con Vornicha Nuevo verde parece que Wickel, Escape Road, Fufaland, Mariel, Fulfood, Righorn, Raltz, Tangela, un Persian Reverse y un Toxic Loop Precios son todas verdes Energía, Kiagwe, Perigón 2, Metapod, Horsea, Cutiefly, Lediva, Grimer, Riolu, Metapod Trugars y un Viewer Estas son de aquí, parece que son tres nomás Tera blanco, así que debe de venir algo bueno Coffin, Trainer, Trainer, Rewrite, Charmander, Energía Pikachu, Crowlight, Machop, una Energía, Halo y Pichot EX Mega Pichot EX Creo que esta la tenemos Igual, genial Para terminar con estas cartas Esta vez nos toca verde Si, si Trainer, Poliwag, Pikachu, Bonita, Negral, Bullpix Un Electro, Reverse y un D1 Y estas serían las de Evolution Eso sería lo que viene en este En estas Pokeballs Pero para que el video no se nos haga tan cortito Porque Les debo De otros videos Que no he abierto todos los sobres Tenemos Algunos sobres de Sun and Moon Unos de Crimson Invasion Unish Shadow Y Guardian Rising Así que ya que tenemos estos aquí Aprovechemos de abrirlos Así Salimos de esa deuda No estamos con el balde pal linchado Que es justamente uno de los que abrimos ahora Así que Nos sirve para que las colecciones queden juntas Verde Así que no espero mucho de esto Una Energía Fuego Un Survipers Super Scoop Up Simipur Ratata Mudbray Magikarp Planesheer Un Rhyhorn Reverse Y un Malaga Veamos que más tenemos acá Empezamos con Fusion Invasion No se quiere abrir De nuevo verde Salgor El Mar de la Nada Hunter Swap Loop Sweep Loop Nomel Michino Execute Un Civilist Reverse Que creo que lo tengo Y un Star Me Así que vamos con las verdes Campo Devorado Una Muelga Un Pig Carolas Teino Honduras Un LB Shadows Un Scarlet Regards Y terminamos con Ray Steel Ok Me dan vuelta Los Codigos Miltank Sualbus De Warfield Deino Carolas M.O Blankey Remored Un Punkaboo Reverse Y un Kamel Mi último lequeña Dein Vasion M.O ZEKIP Memory Hunter Fighting Memory Bunkaboo Execute Whittle Shadows Un LB Camelot Reverse Un V3 Bunkaboo XT Ahora seguimos con Guardiaan Raising Watchdog Rescue Stretcher Sotobudo, Gatita, Chansey, Perigree, Helicopter, Tentacle, Slowpoke Reverse y Rayquaza Y ahora mismo de Guardiaan Raising Blanco Se vio algo brillante ahí Energy Max Fusion Machoke Recycler Cotoning Sancho Stuffle Tentacle Helicopter Una gotita Reverse Y... ¡Hala! Al menos algo salió bueno de este grupito de cartas Por favor Sí Mezclé las... Dos sobres Así que... Vamos a poner el tiro de las dos colecciones Antes que me confunda Tengo la horrible costumbre de mezclar las cartas después Ver esos símbolos pequeñitos para mí es... Terrible Los últimos dos Estos son de Zoran Moon original Apollo Dark Candy Mami Candy Arap Araquanip Spindak Pollywood Parrass Chincho Ratata Rock-n-Rolla Un Craveller, Reverse y Stop La última, voy a terminar con esto Blanca, voy a terminar bien este video Aquí hay un Catcher, Metapod, Toracad, ManSuite, Psytok, Litten, Cosmog, Reverse y un Kangaskhan Olo Creo que es la única Olo que nos salió en todos los obras que hay Bueno amigos, espero que les haya gustado Ahí estarían entonces las estrellas del video Aunque quedaron opacadas por todos los sabores que abrimos Pero este era lo importante Un par de Pokebolas que se añaden a nuestra colección Espero les haya gustado Suscríbanse para más videos Tenemos hartos juguetes, tengo muchos videos pendientes Y hasta el siguiente video Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!